Autoridades financieras de México bloquearon 14 cuentas vinculadas al cártel de Sinaloa y del ex-narcotraficante Rafael Caro Quintero, actualmente prófugo. La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de la Secretaría de Hacienda, detalló en un reporte que al detectar movimientos inusuales en el sistema, se decidió a bloquear nueve cuentas de personas físicas y cinco de empresas relacionadas con el cártel de Sinaloa, la principal organización del narcotráfico que opera en el noroeste del país. De la misma manera han sido bloqueadas las cuentas bancarias de cuatro personas relacionadas con Rafael C.Q., indicó la unidad que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México. La unidad financiera no reveló más detalles sobre el momento global de los depósitos bloqueados y un vocero dijo a EFE que estaba a la espera de recibir más detalles para ampliar la información. Caro Quintero, de 67 años, fue uno de los fundadores del llamado cártel de Guadalajara, ya desaparecido, y en 1985 fue detenido y acusado por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena y de su piloto. Después de pasar 28 años preso acusado de varios delitos fue liberado en agosto del 2013 y desde entonces se desconoce su paradero. En el 2015 fue nuevamente condenado por unicido en el caso del agente de la DEA. Actualmente el gobierno mexicano lo considera prófugo de la justicia y el de Estados Unidos lo reclama para extradición y ha ofrecido una recompensa de hasta 20 millones de dólares por su captura. El cártel de Sinaloa fue fundado en 1988 por Joaquín El Chapo Guzmán, actualmente preso en Estados Unidos, Héctor Elguero Palma, también preso, y por Ismael Elmayo Zambada, de quien se dice comanda la organización actualmente. Desde el inicio del actual gobierno de México en diciembre del 2018 han sido bloqueados por la unidad de inteligencia financiera más de 280 millones de dólares en cuentas de grupos criminales relacionados con el narcotráfico, el robo de hidrocarburos, la corrupción política y la trata de personas.